Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a este tu canal de Sofisofía mi nombre es Irma y te doy la bienvenida, gracias por acompañarme el día de hoy como veis mis amores yo ya estoy rollo navideña los que me conocen, los que son parte de mi vida, mi familia y todas las personas que me rodean saben que soy amante de la navidad, así que yo ya estoy preparada, yo ya estoy lista tengo la casa decorada totalmente de navidad para mí es mi fecha favorita del año porque es lo que representa el amor la unión de la familia, es una fecha muy especial, la verdad que yo super mega amo la navidad así que yo ya estoy navideña total, espero que os guste mis amores, el día de hoy vamos a hablar de ideas de regalos de navidad ¿tienes listo tu regalo de navidad? ¿lo tienes claro? ¿no lo tienes claro? pues el día de hoy te voy a dar unas ideas para que sorprendas pues a la persona amada ya sea el papito, la mamita, el marido, el novio, ya sea la prima, la hermana a quien tú quieras regalarle, el día de hoy te voy a dar unas ideas de muchos precios, muchas variedades y tú puedes escoger pues los que más te gusten así que dicho esto, vamos a por esas ideas del regalo de navidad ¡Empecemos! Bueno mis amores pues ya estamos aquí, bienvenidos, vamos a por esas ideas de regalo para navidad y el primero es esta impresora fotográfica instantánea y es portátil que es de Amazon es HP, marca que me gusta muchísimo e imprime las imágenes instantáneas al momento es para dispositivos iOS y Android, viene en varios colores, en rosa, en lila, en blanco pues el que más te guste, tiene muchas ventajas ya que funciona a través de Bluetooth eso facilita mucho su uso, etiqueta por ejemplo las fotos de las redes sociales e imprímelas al momento imprime fotos adhesivas que son perfectas para pegar pues en un cuaderno, en un libro, en un ordenador realmente donde tú quieras, me parece una excelente idea de regalo para estas navidades y este segundo mis amores es para las chicas bueno realmente es para quien quiera pero las chicas siempre te devuelven los pies fríos, eso es muy cierto por lo que este regalo me parece súper original, ideal ya que es hecho a mano, te viene en variedad de colores ya sea gris, rosa, azul, el que a ti más te guste me parece una idea perfecta de regalo para estas navidades ¿vale? así que es una idea genial pues cuando estamos en el sofá, viendo la tele o sencillamente leyendo algo y siempre queremos, a lo mejor no una mantita queremos estar algo como más recogiditas o más sexys pues esta cola de sirena es un buen regalo es muy cómoda de precio así que yo creo que es un regalo muy bonito muy original para estas navidades este tercero es un regalo original ya que es un regalo para la familia y es para los amantes de Juego de Tronos me encanta porque Monopoly ha sacado esta versión que es Monopoly versión Juego de Tronos es muy chulo, muy original y aunque estamos en esta temporada que no podemos hacer más nada más que estar en casa o hacer todo lo posible por entretenernos en casa creo que es una idea genial de regalo para así pasar el tiempo en familia una excelente idea de regalo para estas fiestas una idea de regalo para estas navidades, para estos reyes antes de seguir comentaros que nosotros aquí en España somos más de reyes más que de Papá Noel porque es nuestra cultura pero cada día esto se va mezclando más así que ya lo generalizamos todo un poquito más pero la cultura nuestra es más de reyes así que las ideas de regalo lo puedes hacer tanto como para navidades o como para reyes o simplemente dar un detallito de navidad y luego darle un mega regalo para reyes que eso a mí también me gusta, no nos engañemos y antes de que me olvide, a mí Amazon no me está pagando por esta publicidad ojalá, me encantaría pero soy un canal muy pequeñito aún así que yo no creo ni que sepa que existo así que todo esto es indagado, investigado por servidora para vosotros bien chicos, sigamos en este cuarto regalo os traigo este kit para jardinería fijaros mis amores y eso os viene de todo la palita, la tijera para podar el spray para rociar nuestras plantas, nuestras flores os vienen unas estitas es muy cookie, es muy bonita la verdad que es un regalo muy original y sobre todo en esta temporada en la que pues aún viviendo en las grandes ciudades nos apetece pues a lo mejor tenemos un balconcito una terracita y podemos tener nuestras plantitas nuestras hierbas aromáticas y quieras o no eso también les estresa mucho ya que estamos mucho tiempo encerrados debido a la calentena yo creo que es una buena idea de iniciarse en la jardinería y es un regalo para mí súper original para motivar y desestresarse y bueno, este es un pack muy original para estas navidades en esta quinta idea de regalo no es de Amazon todos los anteriores sí los vi en Amazon pero este no es de Amazon es de Groupon o de Groupalia que son aplicaciones que tú entras accedes a ella y encuentras de verdad mis amores infinidad de ofertas unos regalos preciosos de tratamientos de belleza un buen peeling un buen masaje creerme que la persona a la que te lo des te lo va a agradecer ya que en estos tiempos aunque no lo creáis conozco personas conozco tengo amistades que no han ido nunca a hacerse un tratamiento de limpieza hacerse un tratamiento de un buen peeling un buen masaje así que darles un regalito como estos para que prueben y se aventuren y se animen a mejorar su piel porque creerme que después de un buen peeling o de una buena limpieza tu piel lo agradece tus productos de skin care lo van a absorber muchísimo mejor tu piel lo absorberá con más facilidad y eso lo vas a notar en tu piel y al estar bien contigo misma estás bien con todo así que yo creo que es una idea de regalo de navidad muy original muy bonita y que todo el mundo lo agradece verdad que sí a mí me gustaría que me lo dieran es muy bonito yo ya me lo doy automáticamente pero siempre si me dan yo soy bien recibida que a mí me encantan esas cosas así que es un regalo original y no es nada caro mis amores si entráis y averiguáis muy bien estoy segura que vais a encontrar muy buenas ofertas en este sexto regalo voy a pensar más en mis abuelitos yo los amo yo tengo mucho amor por los niños los abuelitos y los animales los adoro son tres tres puntos míos que no soporto que nadie ni los maltrate ni les haga daño ni los amo a mis abuelitos pero también es para todos para los que les guste relajarse y eso estoy hablando de este sillón de relajación es un sillón que como veis en la imagen pues tiende con un botoncito lateral a desplazarse y te permite acomodarte estirando bien las piernas o incluso volviéndose casi como una cama plano por completo lo puedes graduar y que quede en el punto que tú quieres donde más cómodo te encuentres es súper ideal para esos momentos en el que queremos pues relajarnos a leer un libro llegamos cansados nos gusta echar la fiesta es un sillón muy original si aprovecháis temporadas hay temporadas antes de navidad en la que así hacen mucho descuento el precio son 150 euros te sube un poquito tienes en variedad de colores pero es un sofá súper original súper bonito para regalar para regalar o para regalarte a ti mismo ya que quien no le apetece pues ponerlo en un rincón de caza donde te puedas tumbar a leer un libro a escuchar un poquito de música o simplemente a echar la fiesta claro que sí así que considera este sillón como un regalo original oh mis amores en este idea de regalo navideño me encanta me encanta pero también tengo que deciros una cosa porque me pasó así que os lo advierto vale me gusta muchísimo para los que somos deportistas a los que nos gusta hacer deporte ¿cuántos somos los que nos gusta hacer deporte y a veces ya no queremos ir a hacer spinning no queremos ir al gimnasio porque tenemos miedo pues a la exposición porque todo esto todavía no está controlado o sencillamente a veces ya empieza la temporada de lluvia al menos aquí en España aquí en el norte no es muy agradable así que la idea de regalo original para estas navidades es este rodillo de aquí que los que somos ciclistas ya lo conocemos y para los que no lo conocen te comento tranquila que te comento este rodillo es un rodillo para bici vale para la bici ya sea de montaña o de carretera que tú la puedes acoplar en casa y tener tu propia sesión de spinning en casa sin necesidad de irte a un gimnasio a exponerte o a pedalear bajo la lluvia así que es un rodillo original a los que hacemos deporte a los que nos gusta la bici la verdad que este es un regalo que enamora mucho ya que este rodillo para bicicleta es plegable va con resistencia magnética es compatible con ruedas de 26 a 29 pulgadas y te permite disfrutar de tu propia sesión de spinning desde casa y por qué os dije al principio que mucho cuidado porque yo no es la misma pero ya intenté pedir otra y como vuelve el tema de la cuarentena que no podemos salir al menos aquí en España está un poquito agotado retrasa un poquito el pedido así que cuanto antes lo pidas mucho mejor por si se tiene que retrasar un día llegue a tiempo ya sea para reyes o para el día de navidad así que tomar nota porque puede ser que se retrase un poquito ya sea porque se quedan sin el producto y tienen que seguir abasteciendo a más personas o sencillamente por el transporte que esté un poquito lento por el tema de la pandemia así que pedirlo con mucho tiempo porque es muy solicitado este rodillo de vid así que es un rodillo original para hacer deporte en estas navidades y empezar el año con todo y en este regalo de aquí sigue siendo para mis deportistas para mis amantes de la bici y es un bolso de bicicleta impermeable es para el tubo superior delantero tiene un orificio para auriculares es táctil dentro del bolso es muy espacioso ya que aparte del móvil te cabe un bombín pequeño una cámara de repuesto y algunos artículos que quieras añadirle la verdad que tiene una cinta es que para sujetarlo al chasis de la bici no te raya eso se agradece muchísimo yo creo que es una excelente idea de regalo para estas navidades y el siguiente consejo es para mis chicas para el maquillaje mis amores si es este espejo de maquillaje con luz es luz LED pantalla táctil la lámpara es de rotación de 180 la verdad que es un espejo muy bonito muy práctico lo puedes llevar a cualquier lado a cualquier parte que vayas ilumina muy bien por lo que puedes ver bien el maquillaje que estás utilizando yo lo considero un regalo ideal para estas fiestas esta alternativa me encanta ya que es una batidora de bazo individual es una licuadora portátil de cuerpo de acero inoxidable te permite hacer tus batidos de verdura de fruta y llevártelo a cualquier parte donde tú quieras así que me parece una idea genial para regalo y para empezar el año y seguimos con vida saludable y os ofrezco esta freidora sin aceite me encanta me ha enamorado en serio que yo sí me lo voy a pedir para estas navidades trae un libro de recetas el panel es táctil tiempo y temperatura es ajustable es una freidora de aire caliente se calienta enseguida sin precalentado todo queda crujiente y cocido uniformemente consume 30% menos que un horno normal es adecuado para 4 a 7 personas la sexta es antiadherente por lo que mucho cuidado mis amores de no usar estropajo para limpiarlo tiene un autoapagado y protección contra sobrecalentamiento así que este regalo me parece ideal y para seguir con nuestra vida saludable te traigo este kit para entrenar en casa te vienen 4 piezas que son los agarres para push up te viene el rodillo para hacer abdominales la cuerda para saltar y las muñequeras para fortalecer los antebrazos y las muñecas así que no hay excusa para que no hagas deporte desde casa otro regalo ideal para estas fiestas es esta cafetera cruz dolce gusto es una cafetera para cápsulas la verdad que todos tenemos algún familiar o amigo que siempre está con mucha prisa así que una forma de prepararte un café instantáneo al momento es esta cafetera calidad precio para mí el mejor esta idea me super encanta ya que es un reloj ip68 es un reloj inteligente tanto para hombre como para mujer es un reloj más bien deportivo con monitor de sueño pulsómetro podómetro notifica a través de whatsapp es una pulsera de actividad inteligente para android ios este es de color blanco aunque también lo tienes de color roja o color celeste el color que a ti más te guste trae dos recambios de correa cosa que se agradece porque así si se estropea con el tiempo puedes cambiarla es táctil el brillo es ajustable y la batería es muy duradera tiene opción de recordatorio para dormir y cuando estás en modo sedentario así que me parece una idea genial para estas navidades y como ya os dije al principio mis amores hay idea de regalo para todos los bolsillos y aquí está el producto estrella para mí voy detrás de él estoy loca por él y os estoy hablando del NuFace Trinity Facial este dispositivo lo que te va a ayudar es a tonificar la piel reafirmar la piel te va a ayudar a atenuar a incluso eliminar las líneas de expresión las patitas de gallo la marca de perrito bulldog que yo siempre suelo decir vale esta que os presento es dentro de las más completas es un poquito más cara pero también hay otras más baratas hay más pequeñas así que ahí ya escoges tú la opción que más se acomode a ti a mí me encanta es un producto muy recomendado y yo la verdad que voy detrás de él cuando ya lo tenga os haré un tutorial de cómo fue mi experiencia y bueno mis amores esto ha sido todo por el día de hoy espero que el contenido del día de hoy te haya resultado útil que te haya gustado si ha sido así te animo a que lo compartas te invito a que te suscribas y formes parte de esta pequeña pero gran familia que es Sophie Sofía gracias por ver mis vídeos nos vemos muy muy prontito mis amores ser buenos pero sobre todo a ser felices bye bye y